Ajo y mis marineros, ¿cómo ha estado esta embarcación? Espero que bien, pues en este vídeo, nuestro capitán Morolox, ha traído para nosotros un exquisito mod, digno de dioses. Y antes de ponerse a orgasmear de la emoción, los invito a nuestra fanpage en Facebook GTA Guatemala 502. Ahí pueden enterarse sobre nuevos vídeos, novedades del canal y otras mamadas del GTA San Juanito. Sin más preámbulos, vayamos a la demostración de este rico mod. Oye si, eso sonó bien rico, uff. Como están hermosos suscriptores, en esta ocasión les traigo el mod del Transmetro guatemalteco para GTA San Andreas. Este bus es un Marco Polo Viale BRT. Es de los que más circulan en la ciudad metropolitana de Guatemala. Se instala con alcineje, y estos corresponden a los siguientes vehículos en el GTA. La cabina principal, en el GTA lo podemos encontrar como los camiones tanker, y la parte trasera del Transmetro lo pueden encontrar como el Petrol Truc. Este mod me ha hecho gritar de la emoción, y es que si tienen buenos en series o algún mod de gráficas, uff papá, eso se va a ver bien perrón. Este mod es único, y a aquellas personas que quieren imitar mi trabajo, no les salen igualito. Y cabe resaltar que hay quienes crean mods de buses para el que sea, pero nunca los comparten. Por eso amiguitos, aunque el trabajo del otro se vea mejor, pero no se ilusionen, pues nunca se lo van a compartir. En cambio yo, yo si comparto cualquier cosilla que subo. Bien amigos, espero que les haya encantado este bonito mod. Nos vemos amiguitos.